Hola, buenos días. Buenas, me gustaría empezar esta charla del día de hoy con una pregunta sencillísima. ¿Habían pensado ustedes acaso que el cielo en realidad no es azul? Es transparente, pero lo vemos azul. ¿O por qué razón cuando nosotros nos despertamos muy temprano en la mañana vemos un escenario maravilloso donde los colores rojos empiezan a salir desde el horizonte? Y algo parecido ocurre cuando el sol se pone. ¿Por qué ocurre esto y a mediodía lo vemos azul? Y después de toda esta perorata les digo que no es azul, que es transparente. Bueno, para comentar de esos fenómenos curiosos que están en la atmósfera y que tienen que ver incluso con que nosotros estemos sudando, tengamos frío, tengamos calor, que el cielo esté caliente, que la ciudad se haga un hervidero. Un hervidero literalmente tenemos con nosotros a un personaje excepcional de la ciencia en México, el doctor René Garduño. Le quiero dar la más emocionada de las bienvenidas. Doctor René, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por sus palabras, estoy también contento de estar aquí y poderme dirigir a los jóvenes mexicanos de sus escuelas. Bueno, el doctor René Garduño está con nosotros porque vamos a hablar de su libro, un libro que comentaba yo aquí antes de entrar al programa, lo acabé de leer a medianoche y no porque fuera Amanda, sino porque es realmente un placer enterarse de las cosas que pasan en el planeta desde el punto de vista climático. Con nosotros también está Horacio Alcalá, promotor académico del concurso Leamos la ciencia para todos y es que como yo decía, el doctor René escribió un libro que se llama El veleidoso clima y hay un concurso que tiene que ver con estos libros de el Fondo de Cultura Económica que es el concurso Leamos la ciencia para todos. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes y agradeciéndoles al doctor René Garduño que está con nosotros esta mañana para hablarnos de su libro, El veleidoso clima, que es parte de la colección Leamos la ciencia para todos. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias Horacio. Como yo les mencionaba, el doctor René escribió un libro delicioso. ¿Qué trata? Gracias. Es delicioso porque uno se va enterando de que el clima, si no tiene las peculiaridades de estar vivo, se parece mucho a estar vivo, porque va y viene, sube y baja y tiene que ver hasta donde yo lo leí, usted me va a decir si no, con algunos elementos generales. El clima solamente ocurre donde hay atmósfera, fuera de la atmósfera no hay clima, es decir, en las capas superiores de la tierra, cuando uno ve la tierra, uno se debe imaginar como capas de cebolla, ¿se puede decir así? Sí, sí. Bien, debemos definir el sistema climático. El escenario principal del clima es la atmósfera, naturalmente estamos zambullidos en ella, somos animales terrestres porque vivimos sobre el continente y luego aéreos, estamos zambullidos en aire, aunque no estemos suspendidos en el aire, pero el sistema climático se compone de atmósfera, océano y continente, donde el elemento más importante es el océano, porque es el regulador del clima, el que guarda calor durante el verano para hacerlo más tenue el calor, el calor atmosférico, el calor ambiente y luego lo libera en el invierno, entonces atenúa el frío del invierno y atenúa el calor del verano, ese regulador, ese papel moderador del océano es muy importante, viviríamos de otra manera como en los desiertos, un calorón a mediodía y un friazo en la madrugada, esta cosa moderadora del clima es porque tiene una gran capacidad calorífica y como dice el doctor Julián Adem, es la memoria del sistema, la memoria térmica del sistema, en invierno recuerda el calor del verano y viceversa. Es impresionante lo que nos acaba de decir el doctor, porque con unas palabras tan sencillas acaba de resumir la mitad de su libro, la mitad de su libro cuando sea, y es que es cierto, el calor, el calor que guarda el planeta, buena parte se guarda en el agua y es lo que nos permite, voy a decir una cosa que me sorprendió mucho, el día que estamos más cerca del sol es el 3 de enero, por la cercanía con el sol uno supondría que debería ser el día más caliente del año y no, resulta que es de los días más fríos, ¿y por qué? En pleno invierno, en pleno invierno, en el hemisferio norte, ¿y por qué? Porque venimos arrastrando, por decirlo de alguna manera, el frío que se ha acumulado y se mantiene hasta mediados del año, dos meses, tres meses después es cuando el calor del 3 de enero apenas empieza a salir, no solamente de la tierra, del continente, sino fundamentalmente del agua, del océano. Y una cosa también muy bonita, describir el océano también tiene como capas, lo descubrí así, hay la masa mezclada, la capa mezclada que apenas son unos… Decenas de metros, decenas de metros, pasa de 100 y la profundidad promedio del océano es de 4 kilómetros, entonces es nada lo que está acá encima, lo que interactúa con la atmósfera, con el clima pues, es un pedacito de océano, decenas de metros que están mezclados y que más o menos tienen cierta temperatura homogénea, pero de ahí para abajo la temperatura baja, frío, muy frío, muy frío, oscuro, oscuro aparte de todo, y es impresionante cómo eso va conformando la temperatura, la temperatura, el viento, las nubes, las estaciones del año en todo el planeta. Es un poco complicado para mí poder explicarlo y la maravilla que significa. Doctor, su libro fue escrito hace casi 20 años, ¿cuál es el propósito de que su libro se haya escrito en ese tiempo? ¿Qué le motivó trabajar con este texto entonces? Bueno, pues porque, entre otras cosas, porque inició la serie que se llamaba La Ciencia desde México, en esa época, y algunos colegas, especialmente Silvia Bravo, en Paz Descanse, muy entusiasta, divulgadora, profesora e investigadora, era muy buena amiga mía y había escrito algún libro, ella era especialista en el sol, y luego me decía que yo escribiera uno de clima, ella me animó, ella revisó, fue la que principalmente revisó el texto, hizo sus comentarios, etcétera. Entonces, bueno, fue primero, en primer lugar, porque nació la ciencia para todos. También Alejandra Haider, la fundadora, pues buena amiga mía, su esposo físico, física ella, física también Silvia, y su esposo, el esposo de Alejandra Edmundo de Alba, que ha sido el negociador, no sé ahorita, yo creo ya está medio retirado, pero 20 años o algo así, fue el negociador principal de México en las reuniones internacionales, muchas veces yo viajé con él. También es un gran personaje que es de ser físico, muy teórico, se convirtió en el clima, y luego su esposa fundó la serie, que no solo es de clima, sino de todas las áreas, total, todas esas cadenas entre colegas conocidos desde hace decenas de años. Digamos entonces, la colección en principio es una iniciativa de científicos para difundir la ciencia, primero en México, y después en toda Latinoamérica, si no estoy mal entendido. Bueno, ahora por eso les llaman la ciencia para todos, primero la ciencia desde México, queriendo decir también que éramos investigadores de aquí, luego ya fueron entrando otros investigadores de otros países, de habla español, entiendo todos, y ahora se llama la ciencia para todos. Curiosamente, creo que la mayoría de los autores, aparte de ser de México, somos de la UNAM, en fin, y luego después todos estos que dije ahorita, fueron tres físicos importantes, la fundadora y demás. Naturalmente, pues ya están los demás personajes que han promovido la colección, y ahí está el consejo editorial, todo eso. Entonces, bueno, pues gente que uno conoce, yo desde que era alumno, hace 40 años. Poquito, poquito tiempo. Doctor, su libro está dividido en algunos capítulos muy interesantes, que van describiendo el sistema climático, y hacia el final nos enteramos que toda esa explicación nos aproxima a un modelo teórico que explica el comportamiento del clima en el hemisferio norte. Pero antes de llegar a eso, me gustaría que ahondara un poco de esos elementos que invitamos a que lean el libro y lo descubran por ellos mismos, pero que aquí, digamos, nos haga paladear un poco de qué trata el libro. Bueno, también puedo decirlo al revés, como lo dice usted, después de yo trabajar con el doctor Julián Adem, al que conocí cuando ingresó al Colegio Nacional hace, ya van a ser 40 años, desde entonces me aficioné a su tema, me agradó él como persona, que también es muy importante ese tipo. Si va uno a estar trabajando con él más que con la propia, estar más tiempo con él que con la familia, debe ser una cosa importante entendernos y llevarnos bien y, en fin. Eso pasa con el doctor Julián Adem y conmigo. Y entonces, desde hace casi 40 años, ahí está relación académica, cuando yo iba a hacer mi tesis de licenciatura, y coincidió que él ingresaba al Colegio Nacional, lo conocía, oí su primera conferencia, ya, desde ahí trabajamos juntos. Al cabo de, pues eso fue entonces en 75, para escribir el libro, pues como en los 90, en los primeros 90, pues ya tenía yo unos 15 años de estar con su tema y conocer su modelo. Entonces, el conocimiento y trabajando con su modelo, ya mi tesis de licenciatura de maestría habían estado hechas, ese conocimiento de un modelo físico-matemático, me llevó a comprender el clima, sus cambios, sus fluctuaciones, todo eso. Entonces, a la luz de ese conocimiento que comenzó como física y matemáticas, pude yo llegar 15 años después, o casi 20, a un rollo cualitativo platicado por la experiencia que comenzó con ecuaciones físicas y matemáticas. Usted lo platicó al contrario, bueno, así fue su proceso cognoscitivo para usted, pero el mío fue a partir de ecuaciones, la primera conferencia en el Colegio Nacional eran ecuaciones que yo a la mitad no les entendía, ya con el tiempo las entendí, y era algo leve de divulgación. En fin, pero entonces, a partir de la física y las matemáticas, de los principios de los años 70, ya en los 90, 20 años después, eso me permitió poder platicar a un público amplio, en términos lo más sencillo posible, cómo funciona el clima, que es uno de los dos propósitos del libro. Uno de los dos propósitos, uno cómo funciona el clima y después difuntirlo. El otro es, al conocimiento que había para entonces, el cambio climático, muy famoso. También el doctor Adem para la tesis de maestría me sugirió ese tema, que en México nadie hablaba de él, por supuesto, cambio climático, aumento de óxido de carbono, gases de invernadero, a principios de los 80, 10 años, 8 después de conocerlo. Él era pionerísimo en eso. Entonces, yo soy el primero que trabajo el cambio climático en México, con mi tesis de maestría, en fin, y luego con un modelo propio, lo más interesante. O sea, modelamos el cambio climático desde México, con un modelo propio, muy sencillo, etcétera. O sea, ahorita el 99% de la gente habla del cambio climático y el montón de científicos se han subido al problema. Conmigo ha pasado un poco al revés, siendo pionero, yo más bien me he bajado del asunto. Sigo interesado en los cambios climáticos, pero ya más bien de otra escala, por ejemplo, las glaciaciones. Unos, el Pleistocén o millones de años, ha habido dominado el frío en el planeta, que ahorita estamos en un interglacial caliente, que el ser humano lo está haciendo más caliente. Ah, muy bien. Me quisiera yo detener en eso. El cambio climático ocurre en, más bien, las fluctuaciones climáticas ocurren en la atmósfera y la atmósfera está compuesta por dos gases primordiales, que son, me decía, el oxígeno y el nitrógeno. Ocupan el 99%, el 99% de nuestra atmósfera está hecho por esos dos gases. Entonces, el 1% restante, dentro del 1% restante está el dióxido de carbono, el principal gas al cual se le atribuye el efecto invernadero. Sobre todo el efecto invernadero aumentado por el ser humano. El efecto invernadero toda la vida ha existido y gracias a él tenemos esta temperatura agradable en el planeta, un promedio de 15 grados sobre cero centígrados Celsius. Si no tuviéramos dióxido de carbono y vapor de agua, es el otro gas de invernadero, tendríamos menos 18 grados. 15 más 18, o sea, una diferencia de 33 grados hacia arriba la producen los gases de invernadero, dentro de ese 1% de composición atmosférica. O sea, el dióxido de carbono, porque ese se mueve ahora por el hombre, pero el vapor de agua, toda la vida ha estado ahí, el vapor de agua es el principal gas de invernadero, pero el ser humano no lo mete ni lo quita. En cambio, el CO2, el dióxido de carbono, sí lo está inyectando el ser humano por sus actividades industriales de transporte, el progreso. Sí. Ahora, doctor, fíjese que usted mencionó ahorita una cosa muy interesante, el clima ha evolucionado a partir de las diferentes edades de la Tierra. Por supuesto, hasta estaba tentado yo de ponerle como nombre esta frase al libro, una muy larga. Un colega, creo que ya murió, Rolando García, en una conferencia, yo era estudiante, dijo, o así se llamaba la conferencia, creo, él era del Simbestab, del Politécnico, y creo que de origen sudamericano. Decía Rolando García, lo único constante del clima es su variabilidad. Se lee ahí. Suena padrísimo, eso me hubiera gustado y que el libro se llamara así, con el permiso de Rolando. Lo único constante del clima es su variabilidad, lo único que permanece en el clima es que está cambiando toda la vida. Y por supuesto, como dice el doctor, a escalas de tiempo más grande, cambia más en intensidades, pues en tiempos más cortos cambia, los cambios son más leves, en tiempos más largos los cambios son más fuertes. Quisiera yo detenerme en eso. ¿Podría explicarnos cómo es que ha cambiado el clima, esquemáticamente claro, a lo largo de la historia del planeta? Bueno, en 4.600 millones de años, hay de todo. Por supuesto, muy al principio, era otra atmósfera, a veces casi ni había, a veces había una atmósfera pesadísima. Tenemos, por ejemplo, extremos, hubo, creo que dos ocasiones, en que era una bola de nieve completa, frísimo, y otra vez lo contrario, era como Venus, nada líquido, un efecto invernadero desbocado, que entonces una atmósfera muy pesada, como la es ahorita de Venus, que no hay nada líquido, todo se evapora, extremos que ha habido, pero eso hace miles de millones de años. Fijémonos más para acá, cuando la atmósfera está más o menos ya como la conocemos, las glaciaciones, que sí me está interesando recientemente, y luego, porque composición atmosférica, que el mismo ser humano la ha alterado, luego cosas externas, dramáticas, el trancazo este de Chicxulub en Yucatán, un cometa, ahora se sabe que es cometa, que cayó en México, somos sede de esa cosa, por cierto, que ahora que se cumplen 40 años, que el doctor Adem ingresó al Colegio Nacional, hago el comercial de que acaba de ingresar al colegio, el segundo geofísico de la historia, el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, muy amigo mío, él es el que descubrió con colegas del Petro, de Pemex, en fin, y ahora ya involucrados medio mundo, medio mundo literalmente, él fue el que descubrió dónde estaba el trancazo de Chicxulub, y lo ayudan, colaboran con él principalmente los astrónomos del Colegio Nacional, que son dos yucatecos, Arcadio Poveda y Luis Felipe Rodríguez, Manuel Peinberg no es de allá, pero vamos, una colaboración con astrónomos, eso vino desde por allá, entonces esto es un proyecto maravilloso, que requiere dinerales, que han cooperado desde Pemex hasta los organismos internacionales, para explicar, para primero descubrir que allí cayó, y el cráter, la mitad en el mar, la mitad, en fin, ese produjo un cambio climático monstruoso, que acabó con los dinosaurios, que bueno, digo pobres dinosaurios, que bueno, porque si no, no estaríamos nosotros aquí, cierto, sí, seguirían ellos, esa poda de dinosaurios, de reptiles, hizo que los pequeños mamíferos que quedaron, proliferaran, progresaran, prosperaran, hasta llegar a estos mamíferos que estamos aquí platicando, platicando, no hubiéramos existido, y no existiría la ciencia para todos, ni la televisión, ni los micrófonos, si no hubiera habido ese trancazo, así es la vida, los biólogos le van mucho a las extinciones, porque es una poda, que viene una cosa generalmente mejor, según ellos dicen, fíjese que ha platicado aquí un montón de cosas bien interesantes, y todas así, me encanta cuando platico con gente tan interesante, me tengo que detener, usted ha platicado del trancazo, de ese asteroide, de ese meteorito, parece que cometa, por eso no hay material, porque el cometa es de hielo, y se deshace, el cometa que golpeó la tierra, liberó mucha materia a la atmósfera, y ese es uno de los principios que usted explica, para poder hablar de cómo se enfría la tierra, o también cómo se enfría, porque no llega a suficiente radiación solar, pero que también puede estar asociado, con el calor de la tierra se contenga, hasta cierto punto, cuando luego empieza nuevamente a decrecer la temperatura. Sí parece, bueno, creo que allí todavía, cuando escribí el libro, no se sabía dónde había sido el trancazo. Lo menciona brevemente, y luego, a lo mejor tampoco quedaba claro, si era una piedrota, meteorito de hierro, o era un cometa, que no deja rastros de materia, de ejemplo, un coyote, es un coyote de 200 kilómetros, por eso, y que formó los cenotes, en la península no hay ríos superficiales, son subterráneos, todo eso viene de aquello, y los cenotes forman allí un anillo, un aro, de manera que también desde el satélite, se puede descubrir esto, Jaime Urrutia más bien, bueno, y los de Pemex, lo descubrieron perforando, para abajo, para adentro, y ya, ya ahorita hay seguridad, de que ahí está, el registro de aquella catástrofe, en fin, parece que primero en frío, porque se levanta polvo, y se levanta ceniza, y humo, y demás, y se nubla, se tapa el sol, pero parece que después hubo una etapa de calor, por el dióxido de carbono, de los mismos incendios, y luego parece que hubo otra vez frío, algo así, porque los estos aerosoles, dióxido de azufre, se levanta, al cruzar la atmósfera, allá arriba forma, gotitas de ácido sulfúrico, que quedan mucho tiempo, en la estratosfera, y ahora vuelven a bloquear el sol, entonces parece que fue frío, calor, luego frío, pero el frío inicial fue tremendo, aunque haya durado unos meses, o años nada más, fue suficiente para matar todo, casi, fríazo, en que no había ni alimentos, etcétera, entonces, el mismo evento, catastrófico, produjo como que frío, calor, otra vez frío, algo así, no es tan simple, pero esto se está descubriendo apenas. Bueno, esos descubrimientos tienen que ver, con el modelo, con el que usted ha colaborado, con el doctor Julián Adem. Se pueden hacer, el modelo, pues en principio es una herramienta, la cosa es aplicarlo, y a veces hay que modificar un poco la herramienta, yo tengo una llave, para un tornillo, y a lo mejor, lo necesito para otro, hay que modificar un poco. Justamente ahora, con Jaime Urrutia, le hemos, le he dicho yo, que después de felicitarlo, de su ingreso al Colegio Nacional, que apliquemos el modelo, a ese evento, para ver la parte climática, el efecto climático. él está a gusto, pero nos debe pasar un montón de datos, que nosotros no tenemos, estamos llenos de proyectos, y de ideas, y entonces esperemos, tener vida, y tiempo, y demás, para un día, sí hacer, con el modelo mismo de Adem, la simulación, de los efectos climáticos, esa sucesión, que estaba yo diciendo, a veces de frío, calor, estamos en la mayor disposición, por supuesto, Jaime es, la gente más amable del mundo, y sencilla, y nosotros, pero bueno, a ver si lo logramos hacer. Ojalá y que sí, déjeme ahondar un poquito, sobre su modelo, porque es interesantísimo, yo no lo conozco, más que por las referencias, que ha dicho el doctor, y sin embargo, se antoja, un modelo matemático, cuando digo un modelo matemático, me gustaría poder dibujarlo, en un muro, y decir que son fórmulas, que están alimentadas, por datos estadísticos, por datos modificados, y que a partir, como lo menciona allí, un proceso, al cual se le meten datos, se procesa la información, y se obtiene ciertos resultados. Sí, bueno, es un modelo físico-matemático, leyes físicas expresadas, en ecuaciones matemáticas, el enfoque es termodinámico, eso fue una, ocurrencia, idea del doctor Julián Adem, él dice, que la meteorología, el estado del tiempo, la temperie, weather en inglés, el tiempo meteorológico, está determinado, por dinámica, por movimientos, en estos días, podemos sentir, en la mañana, calientito, a las 8 de la mañana, y a las 2 de la tarde, puede hacer un frío, entró un frente, entonces, ¿por qué se enfrió? no porque, se haya enfriado localmente algo, llegó una masa de aire, del norte fría, y a veces con lluvia, y a las 2 de la tarde, que es la hora más caliente del día, puede comenzar un frío, y uno siente el frente, eso entonces, la meteorología, el estado del tiempo, está determinado por movimientos, en cambio, el clima, que es de escala mensual, en adelante, está determinado por energía, sobre todo energía térmica, que el sol, se levante más, hacia primavera y verano, que se acueste hacia el invierno, es un asunto de calor, de energía interna, térmica del sistema, entonces, el doctor A.M. dice, el clima, es básicamente termodinámico, así como la meteorología, es básicamente dinámica, ese fue su enfoque, a nivel mundial, su, su, pionero, por lo que fue pionero, y entonces, por eso se llama, modelo termodinámico, porque es termodinámica, bien, claro, lo ideal es combinar las dos cosas, pero es imposible, no es fácil mezclar, pero bueno, ese fue el enfoque, entonces, es como modelo, es igual que un juguetito, un avión de juguete, una cosa simplificada, es una cosa simplificada, además uno, ¿qué quiere? Si uno quiere, el modelito de avión, para que vuele, mejor hacerlo con papel, un avión de papel, si uno quiere un avioncito, ponerlo ahí encima del escritorio, para que se vea bonito, pues hay que hacerlo, que se parezca más al avión, pero no va a volar, se quiebra, entonces, ¿qué función quiere uno, que haga su juguete, el modelo, acá queremos que represente el clima, etcétera, cualquiera que sepa un poquito, de álgebra de secundaria, sabe que un sistema, un conjunto de ecuaciones, tiene que haber tantas incógnitas, como ecuaciones, entonces, si tiene uno más ecuación, más incógnitas que ecuaciones, hay que cerrar el problema, dice el doctor Aden, con unas parametrizaciones, semiempíricas, bueno, ya pues está complicando, pero todo eso, es ya unas ecuaciones, que luego la queda, una sola diferencial, parcial, etcétera, que ahora hay que resolverla, con computadora, también los modelos climáticos, y meteorológicos, no podían existir, sin las computadoras, el primer modelo, meteorológico, de los 50, lo hicieron, los meteorólogos, europeos, que estaban en Estados Unidos, después de la guerra, y ahí junto, vecino de Kubikul, estaba, John von Neumann, inventando la computadora, esto lo platicaba bien, Marcos Moschinsky, científico más conocido de México, estuvo en el calendario escolar, hace tres años, o algo así, cuando murió, Marcos Moschinsky, no hay que decir mucho de él, Marcos Moschinsky, contaba que el estudiante, de posgrado, de doctorado, ahí en Princeton, y sus vecinos, eran los meteorólogos, más para allá, estaba aquel, John von Neumann, haciendo su computadora, que decía él, hace 30 años, ese cuartote, aquí estaba la máquina, con calorón, y hacía, la centésima parte, de esta calculadora, que tengo aquí en la mano, ahorita hará la milésima parte, de una cosa más chiquita, etcétera, cuando ya John von Neumann, tenía listo la máquina, no tenía problema que resolver, algo así como los niños, los niños cuando les daba, el primer reloj, tan difíciles, la hora, aunque nadie lo pregunte, él quería la necesidad, tenía satisfactor, pregúntame, pregúntame, claro, y si no pregunta, pues dice, se combinaron vecinos de cubículos, en Princeton, Moschinsky no más veía de lejos, eso era nuclear, otra cosa, pero se dio cuenta, y bueno, amigos, compañeros de trabajo, se juntaron los meteorólogos, escandinavos, que viven en Estados Unidos, con John von Neumann, que inventó la computadora, y entonces, pues, cazaron, padrísimo, Julián Adem dice, pues, si no hubiera habido satélites, que juntan los datos, que observan datos, y luego los juntan, y los concentran, en algún lugar del mundo, y luego la computadora, para resolver, ahora, el modelo climático, de Adem, de 10 años después, no podríamos hacer, hacer nada, es un procesamiento, de números, complicadísimo, como anécdota, está por ahí, Lewis, creo que se llama, Lewis Richardson, en los años 20, pues, planteó el modelo físico, matemático, muy bien, pero la solución numérica, lo hizo con maquinitas sumadoras, esas de tienda, era para pronosticar, de hoy a mañana, tardó seis meses, y pronosticó cosas mil veces, más grandes y mil veces más chicas, una locura, quien puede procesar numeritos a mano, y con una maquinita manual, durante seis meses, comete errores, monstruos, por la computadora y los satélites, pudimos hacer y resolver los modelos. Es impresionante, lo que nos está platicando, pero, también tenemos gente, que quiere platicar con usted, que están en el chat, vamos a escucharlos. Así es mi querido César Medrano, de que tú agarras al invitado, no lo sueltas, ¿verdad? No lo sueltas. Acá en nuestro chat, también están muy entusiasmados, y quiero saludar, a la escuela secundaria técnica, número 101, a la técnica 56, a la 100, a Mari de la 104, a la 105, Ricardo de la 107, Manuel de la 113, Valentín de la 114, Sergio de la 22, Adair de la 51, Gregory de la 53, Martín de la 92, y César MR de la 96. Muchas gracias por acompañarnos, dice Sergio de la técnica 22, muy interesantes los datos, que está compartiendo el doctor René, muchas gracias. Dice Sergio, tantos cambios en el clima, que ahora las estaciones se han alterado demasiado. Ricardo, también está de acuerdo, que la información es muy importante e interesante. Pregunta Sergio de la 22, ¿qué tan fuerte será el calor en el siguiente verano, y qué tan abundantes serán las lluvias? Y bueno, también hay otra pregunta, ¿qué se puede esperar del clima en un futuro cercano? Bueno, el pronóstico climático de corto plazo, mensual o estacional, fue el propósito principal, primordial, inicial del modelo. Hacerlo sistemáticamente es una latita, más bien a veces lo hemos vendido al servicio meteorológico, cosas de esas a la asesoría, para que lo hagan. No lo hacemos sistemáticamente, si no se nos iría la vida en hacer eso. Lo que sí puedo decir es que, como dice alguno de los estudiantes, ha cambiado, todo el mundo lo siente, que las cosas han cambiado. Para mal o para bien, no necesariamente se puede afirmar fácilmente. Tuvimos una sequía de varios años, en la mitad norte del país, en cambio el año pasado llovió bastante, ya se les acabó la sequía. En general se ve que la mitad sur del país, que ya es húmeda, sea más húmeda. La mitad norte que seca, sea más seca. Todavía eso no es nada seguro. Puede venirse dentro de la sequía unas inundaciones. Más bien también, otra cosa que puede pasar y está pasando son los eventos extremos. Más lluvia y también más inundaciones y sequías y casi en el mismo año y casi en el mismo país se pueden dar una cosa y otra. Eso se puede ver. Sentimos también un poco que como que el invierno se está haciendo un poco verano y el verano se está haciendo un poco invierno, sobre todo en lluvia, lo cual a mí me parece bien. Que llueva en invierno, pues evita la escasez de agua, en fin. No sé, no puedo afirmarlo rotundamente, pero sentimos algunos colegas, creo que lo pueden ver ustedes, lo que va de noviembre para acá ha llovido, ha llovido bastante. La tormenta aquella que destruyó una plataforma en el Golfo de México fue en febrero. La inundación de Chalco fue en febrero, no en tiempo de aguas, entonces como que ha llovido donde no llovió antes en el año. Y el verano, a lo mejor menos, pero lo malo es que se puede concentrar un aguacerote en una sola tarde. Hay registros de que en una sola tarde puede llover la mitad de toda la temporada de lluvias en ese lugar y eso produce un problemón. Ni siquiera se puede aprovechar bien para agricultura y eso está alocada el agua y luego no hay. Entonces, por ahí está la cosa que se puede esperar para el futuro, pero naturalmente aumento de temperatura y eso sí es claro, pero la lluvia puede haber lugares y épocas que haya más y lugares y épocas que haya menos. Es que esto es parte, es una cosa muy interesante del modelo que usted plantea aquí. No está involucrado solamente la temperatura, sino la presencia del agua que puede equilibrar el asunto de la temperatura, más calor, menos calor y el agua con su mismo efecto de… ¿Regulador? ¿Regulador? Exactamente. Claro, hace rato decía yo del océano como regulador del clima, pero por supuesto el agua en la atmósfera es más reguladora porque el desierto es frísimo en la madrugada y calientísimo al mediodía, pues porque no hay agua en la atmósfera. En medio de la selva abajo del docel de arbolotes la temperatura cambia casi nada entre el día y la noche. Hay una cobija de vapor, aparte de la cobija de árboles, claro, pero la cobija de vapor de humedad hace que las diferencias entre madrugada y tarde y invierno y verano se atenúen. Doctor, me gustaría detenerme un poquito en el modelo mismo y cómo es que se opera. Porque ha mencionado acá que los datos que se recuperan para meterlos al juguete necesitan o han necesitado de la participación de satélites, de computadoras y las primeras computadoras a las que se refiere eran mainframes, máquinas que estaban en un tamaño en este cuarto, más grandes, más grandes y ahora las computadoras ahora son mucho más pequeñas, tienen mayor capacidad de proceso, pero también está ahora funcionando lo que se llama es un modelo de cómputo distribuido, eso lo están ocupando. Nuestro modelo comparativo con los meteorológicos y otros es chiquito, claro, cuando yo era estudiante había que hacer cola en la supercomputadora de la UNAM hace 40 años en fin de semana o de noche y la supercomputadora era la más grande del país y a veces era la más grande de Latinoamérica y solo haciendo cola de noche o de fin de semana tocaba que corriera en el modelo. El modelo se ha complicado un poco más y sin embargo ahora se corre en una computadora de escritorio en 10 minutos. Este, porque es medio tranquilo y sencillo y luego tienes esta nobleza de que la sencillez podemos entender sus tripas, no es una caja negra, muchos adoptan y adaptan en todo caso un modelo traído, bajado de la red y ya, es una caja negra, métele, dicen las instrucciones, sácale y ya. Nosotros podemos modificarlo, tiene esa nobleza de que es transparente y podemos meterle mano para meter procesos que no tenía, adaptar la herramienta a problemas que no, a la cual no se ve aplicado, etcétera. Entonces es un modelo relativamente sencillo y ahora pues se corren máquinas de escritorio con unos minutos. Pues tenemos que sentirnos ante todo orgullosos de que este modelo sea mexicano, en el que participan científicos mexicanos. Me quedan muchas más preguntas que hacerle, quisiera yo adelantar una sola, ¿cómo vive un científico? Para invitar a nuestros alumnos a que se animen a ser científicos. Pues muy agradable, muy agradable. Venía comentando en el camino con Horacio que para mí lo más bonito es dar clases, es lo que menos horas me lleva, es lo que menos sueldo implica y yo cobro horas, unos fósiles antiguos todavía cobramos las horas porque por nuestra obligación como tiempo completo está incluido, pero por rangas o mangas en la Facultad de Ciencias tenemos costumbres especiales y cobramos horas algunos muy antiguos. Entonces, pensando así, los demás no cobran nada por dar clases, está incluido, cobro poquito. Es lo que menos tiempo me lleva, ahorita son tres horas a la semana. Es emocionantísimo porque justamente ahí pues los chavos ya llegaron con la vocación, uno termina de despertárselas, etcétera, también lo del libro y estas pláticas pues es para despertar vocaciones de unos que están en secundario en prepa, esperemos que algunos de ellos talentosos nos lleguen y sean mis alumnos dentro de unos años, pero bueno, esa parte a mí me super emociona, como usted le emociona esta plática conmigo, me emociona dar las clases a mis alumnos, estos poquitos, etcétera. Lo demás, la investigación pues es sobre todo discusión con colegas, yo diría que la primera etapa y a veces ahorita las máquinas nos abruman, pero decía Marcos Moschinsky cuando hace los 70, se acordarán los que tengan edad, había la campaña aquella de Camine no Contamine, previo años luz de distancia del hoy no circule y la verificación, comenzó con esa exhortación en época de Echeverría, Camine no Contamine y Marcos Moschinsky escribía ahí en el exceso dos veces a la semana y decía esa campaña me es irrelevante, mi casa está en Chimalistak, voy a CEU y voy caminando por lugares bonitos y voy trabajando porque voy pensando, Juliana de una vez se lleva a su cubículo y está viendo para la ventana casi con los pies encima del escritorio, está trabajando, está pensando, he visto a otro miembro del Colegio Nacional ahí tirado en un pasto inclinado, era director del Instituto de Física viendo para el cielo, está trabajando, trabajando, primer paso es pensar, segundo discutir, embestir una máquina, un teclado y un ratón y demás, ese es ya muy después, antes son ecuaciones de pizarrón, en fin, y ahorita como que muchos se hacen muy técnicos y se van antes que nada a la máquina, pensar, reflexionar, discutir, escribir en el pizarrón, la máquina, la computadora viene muchísimo después. Pues muchas gracias doctor, tengo que darle la palabra a Horacio Alcalá porque nos va a hablar precisamente del concurso para que con base en charlas como estas se animen a escribir un trabajo que entra a participar, te escuchamos Horacio. Sí, bueno, muchas gracias, después de escuchar esta plática tan enriquecedora, pues queremos invitarlos a participar al concurso Leamos la Ciencia para Todos y bueno, parte del objetivo de este concurso es fomentar la lectura y la escritura en los jóvenes, a partir de la lectura de alguno de los títulos que tenemos que son 235 de la colección Leamos la Ciencia para Todos, bueno, podrán escoger uno y a partir de ahí elaborar su trabajo, podrán participar jóvenes de 12 a 25 años de edad y bueno, encauzándonos ahorita lo que son jóvenes de 12 a 15 años de secundaria, pues tienen la categoría que es de 12 a 13 años de edad que consta el trabajo de dos partes, hacer un resumen de libro de 4 a 6 cuartillas y un comentario que podrán incluir dentro del desarrollo del mismo tema, de los de la categoría B que son de 14 a 15 años, el trabajo consta de tres partes, se hace un comentario de libro de 4 a 6 cuartillas de extensión, un comentario que se puede incluir en el desarrollo del resumen final y la formulación de una pregunta con su posible respuesta, debe de formular la pregunta basada en lo que leyó y elaborar una respuesta que incluya tanto las ideas plantadas del autor como otras que se le ocurran a él. Parte de este concurso es entregar su trabajo en PDF, lo pueden subir a la página www.lacienciaparatodos.mx ellos ahí podrán si tienen un Word y el requisito es en PDF ahí se les va a poder orientar para subirlo en PDF y hacer el cambio, debe de contar en ese momento con sus datos personales, se les pide mucho que tengan a la mano su CUR para hacer el registro, para poder hacer su registro deben de llenar los campos que se les solicitan y bueno ahora ya está dividido en dos partes anteriormente se hacía en el mismo día el registro y la inscripción el día de hoy pueden registrarse el día de hoy y subir su trabajo antes del cierre de concurso que es el 31 de mayo cuando hacen su registro el día de hoy si tienen ellos la edad de 15 años y participan con resumen si cumplen 16 años antes del 31 de mayo se les va a respetar la edad de 15 años de la edad de su registro bueno después de la recepción de los trabajos bueno se hacen las evaluaciones y bueno se concederán los siguientes premios para el primer lugar se le entrega 6 mil pesos al segundo 5 mil pesos y al tercero 4 mil pesos todos los premios incluyen diploma y un paquete de libros y hay un se ofrece algún estímulo adicional para los primeros lugares de la categoría Aves y C que residen en territorio mexicano con una estancia de 5 días en la Ciudad de México como premio donde se les da una semana de actividades culturales y se les lleva a diferentes centros de investigación científica y museos y pláticas con los autores de los libros yo me quedaba con las visitas a los científicos si son como hoy las pláticas si tienen convivio en toda la semana con ellos incluso se les invita a las cenas para que puedan convivir los alumnos con ellos los jóvenes si es padre de nuestra parte también es padre eso bueno híjole doctor la verdad es que me quedaría yo platicando 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 pero mejor lean el libro y después busquen al doctor René para que les platique las cosas así como lo escucharon ustedes que de repente dice esto se va complicando un poco más y luego sigue esto igualito es el libro dice en varias líneas en fin en fin el clima es bastante complejo pero comprenderlo con las palabras de un científico mexicano es no solamente más fácil es delicioso le agradecemos mucho doctor René gracias por su invitación y su interés sí muchísimas gracias Horacio bueno Horacio Horacio ya estaba yo dudando pues esto fue un programa especial de la dirección general de educación secundaria técnica en colaboración con el fondo de cultura económica el concurso leamos la esencia para todos participen nos estamos mirando yo soy César el sensei medrano hasta luego los actores de capital con el camino y en nosotros México, México